El Instituto Down de Concepción enfrenta una crisis económica. Los profesores tienen sus sueldos impagos y la quiebra dejará a 84 niños con síndrome de Down sin escuela. Desesperados, los apoderados acordaron una reunión con la sostenedora, pero ella los dejó plantados. Ahora piden al Ceremi de Educación del Bio Bio que intervenga para evitar el cierre de este colegio. Es la segunda casa de 84 familias de Concepción. Sin embargo, está a punto de desaparecer. El cierre del Instituto Down tiene a decenas de apoderados en incertidumbre. En la comuna existen solo dos instituciones más que entregan educación para niños con síndrome de Down, por lo que la situación se vuelve cada día más compleja. Queremos buscar alguna solución. Estamos todos los padres angustiados. Intentando buscar alguna manera de solucionar este tema. Lo sentimos tanto por nuestros niños en primer lugar y nuestras tías, que son unas funcionarias, pero espectaculares, son lo mejor que hay. Patricia Cortés, dueña del establecimiento, declaró a través de la página de Facebook de la institución que el colegio estaba en quiebra debido a una deuda de riendo por más de 100 millones de pesos. En más de una oportunidad, los apoderados han intentado reunirse con ella. Sin embargo, la sostenedora no se ha presentado. La directora en su presentación hace hincapié en que se le hizo un descuento por inasistencia de 2.800.000 pesos, que al parecer ese sería el motivo de la falencia económica por la que está pasando. Las familias han tomado contacto con el Ceremi de Educación e iniciaron gestiones con la superintendencia. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Los instamos obviamente a organizarse para formar una mesa de trabajo en que estén los padres apoderados, profesores, los asistentes de la educación y los equipos ministeriales junto a la superintendencia de educación para buscar caminos de solución que permitan asegurar el derecho a la educación de sus hijos, que eventualmente nos permitan garantizar la posible continuidad del establecimiento, a lo menos durante el año 2017, buscar otras alternativas de instituciones que ofrezcan un servicio similar. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para los niños y apoderados. Como parte de la campaña Hashtag Salvemos al Instituto Down, que busca que 84 niños puedan seguir aprendiendo. ¿Quiénes respetan realmente los estacionamientos reservados para las personas con discapacidad? En Linares, una campaña busca generar conciencia del perjuicio que generan aquellos conductores que hacen mal uso de estos espacios. Cecilia Rojas, de TV5 de Linares, nos cuenta. Una permanente tarea para que la comunidad respete los estacionamientos asignados por el municipio a personas con discapacidades, ha realizado a DALI Agrupación de Discapacitados Físicos de Linares. Se reiteró el llamado a la conciencia de los conductores, ya que en esta materia queda aún mucho por avanzar. Enseñar a la sociedad, a la ciudadanía de Linares, lo que es las veredas táctiles, las veredas, los circuitos para ciegos, que acá en Linares ya los tenemos, independencia desde Brasil hasta el líder, está el circuito para ciegos, en Curmóler también, en Maipú también los tenemos, y en otras veredas, y la gente lamentablemente no los sabe usar, no nos respeta. Hago un llamado a todas aquellas personas que están haciendo el mal uso de los estacionamientos, que no lo hagan, y que el estacionamiento es exclusivo a personas en situación de discapacidad. Hicieron hincapié también en el respeto a la franja táctil de las calzadas. Carabineros respaldó esta campaña pública y anticipa que habrá mayor fiscalización. El respeto a estos espacios que están designados para uso exclusivo de personas con algún tipo de discapacidad, y cuando el estacionamiento habla de exclusividad, quiere decir que las personas no pueden detenerse en esos lugares siquiera. Y Carabineros va a estar atento para cursar las infracciones que el caso merite. Para utilizar los estacionamientos asignados, deben estar inscritos en el registro de la discapacidad, donde se les entregará la credencial de usuarios. Es una decisión que ha sido celebrada por todos en San Antonio. El Instituto de Previsión Social incorporó la lengua de señas en la atención de público, una medida que quieren replicar también otros organismos públicos para ofrecer un mejor servicio a las personas con discapacidad. Esta nota es de giro visual. En este video se está saludando a toda la población con discapacidad auditiva sanantonina, y se les invita a acercarse a las oficinas del IPS en San Antonio, ya que allí hay módulos especiales de atención en lenguaje de señas. Y es que la sucursal en San Antonio es la única en la provincia y una de las tres en la región que cuenta con la atención para personas con discapacidad auditiva. Es un complejo enseñarle a un funcionario el lenguaje de señas. Puede demorar un poco más de tiempo y nosotros estábamos con la necesidad de entregar ese servicio a la comunidad. Así que nosotros lo que hicimos fue llegar a un convenio con una empresa que nos traduce lo que este usuario quiere de nosotros. No solo atienden requerimientos propios de su oficina, sino que también prestan asesoría en otro tipo de requerimientos, e incluso también a la población de comunas vecinas. Tenemos un caso que es emblemático en esta sucursal, que hay personas que vienen desde Melipilla, por lo menos hay dos usuarios que se han acercado a nuestra institución en Melipilla, y nos han derivado desde allá porque la sucursal de Melipilla no está habilitada con este sistema. No son precisamente beneficiarios nuestros, sino que vienen porque nos han sido capaces ellos o los otros servicios públicos de entender cuáles son sus requerimientos. Así que le hemos prestado ese servicio, que es utilidad pública en definitiva, para que ellos puedan comunicarse con carabineros, con registro civil o inclusive hasta con particulares. En la oficina del IPS de San Antonio son dos las funcionarias que están capacitadas para atender a personas con discapacidad auditiva. Antes, cuando la persona sabía escribir, se comunicaban a través de papeles, sin embargo, era muy lento. Ahora, con la videollamada, el servicio se ha vuelto mucho más ágil. Ayudar a la comunidad de esta forma es espectacular. Lo que se siente en el alma es increíble. Los puedes ayudar, los puedes orientar. A esta medida de inclusión en la oficina de San Antonio se suma que el Instituto de Previsión Social de la Región de Valparaíso puso en marcha oficialmente la entrega de material informativo en Braille en sus 19 sucursales. ¡Adiós! ¡Tir! ¡Tir! ¡Virá a Chile! Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar Nuevos planes Control Fan Simple Con 2 gigas libres, más 2 gigas para música y video Y hasta 350 minutos para hablar Por sólo $14,990 pesos mensuales Trae tu equipo, llévate uno nuevo Si eres cliente, actualízate desde la app Si no, cámbiate hoy a Entel ¡Adiós! ¡Viva Chile! Digamos alto a los incendios forestales Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile ¡Adiós! ¡Tir! ¡Viva Chile! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!